Nada en las comunicaciones locales. Advent está en silencio. Supongo que gracias a vosotros. No hay de qué, Madre Loba. Disfrutadlo mientras dure. Así es. El sistema de purificación... Enorme señal procedente de la Torre de Red Advent. Es global. Señor, será mejor que vea esto. Con Ciudadanos, durante 20 años, la coalición Advent ha trabajado de forma incansable para reparar los estragos e injusticias del viejo mundo. Bajo nuestra administración, las ciudades y las personas prosperan y el mundo sana. Pero... Entre nosotros, hay aún quienes se niegan a aceptar la verdad y cuyo único objetivo es destruir todo lo que hemos conseguido. Varios contactos por radar en dirección a Refugio Alpha 7. Eso debe terminar. Mientras me dirijo a vosotros... ¡El olímpico está cerca! ¡La señora se pierde! ...de la periferia para acabar con esta plaga de una vez por todas. ¡Los tenéis justo encima! ¡Te pierdo, Avenger! ¡Recupérela! Nos ocuparemos de mantener vuestra seguridad y bienestar durante esta crisis. ¡Salid ya de ahí! ¡Con vuestra cooperación venceremos a estos elementos radicales e iniciaremos otros 20 años de paz y prosperidad! No tienen ninguna posibilidad. Comandante, deberíamos preparar un pelotón. Buenas a todos, soy Carlos Leibar, redactor de Vandal y hoy estoy aquí para enseñaros X-Con2, la nueva entrega de esta saga de estrategia que se desarrolla 20 años después de la anterior entrega en M1-1. Y bueno, aquí como estáis viendo, el juego vuelve a dividirse en dos partes, las de misiones, que son más, por decirlo de algún modo, las de acción, aunque son combates de estrategia por turnos. Y luego tenemos toda la parte de gestión que vuelva a ser en nuestra base, como estáis viendo aquí. Volvemos a tener distintos centros y la base la tenemos que ir expandiendo, creando nuevas salas, generando nuevos servicios, contratando más personal para poder realizar más actividades al mismo tiempo, aumentando nuestros ingresos, etcétera, un poco todo lo que vimos en la primera parte. No hay demasiados cambios, así a primera vista, tal vez, vamos, realmente lo que estáis viendo ahora o podríais decir esto perfectamente del primer juego. También podemos construir distintos artículos con los materiales que vayamos consiguiendo durante las misiones. Todo esto se mantiene más o menos igual, aunque hay una pequeña pero gran diferencia respecto a la primera parte y es que esta vez nuestro centro de operaciones es completamente móvil, es decir, ya no tenemos una sola, ya no tenemos una base totalmente estática y desde la cual vamos mandando a los soldados a misiones o no. aquí tenemos nosotros nuestra base y nos tenemos que ir moviendo con ella por el mundo de un sitio a otro para ir acudiendo a los sitios que nos van pidiendo, conseguir ir recolectando diversos materiales, etcétera. Un detalle argumental bastante interesante que tiene este juego es que aquí, a diferencia del primero, la tierra ya está totalmente invadida por los alienígenas. Se han hecho con el control, tienen el poder y nosotros somos los XCOM, lo que queda de ellos por decirlo de algún modo somos como la resistencia y tenemos que luchar contra ese control que están ejerciendo los alienígenas sobre la tierra para devolver a la humanidad su voluntad de luchar y desenmascarar todas las mentiras con las que por decirlo de algún modo se han camelado a la gente y acabar con ellos. Aquí, como habéis visto, también podemos seguir reclutando unidades que las unidades si se mueren las perdemos para siempre. Y desde aquí tenemos lo que es el mapa principal desde el que os he comentado que nos podemos seguir moviendo de un sitio a otro. Vamos a hacer que vayan pasando los días porque en cada zona, en cada región del mundo necesitamos que pasen invertir varios días para conseguir lo que queramos hacer ya sea construir por ejemplo una radio de comunicaciones. Bueno, esto que estáis viendo aquí es una de las grandes novedades de esta entrega que son los eventos oscuros. Aquí esta vez los aliens no se van a quedar especialmente tranquilos esperando a que destrocemos todos sus planes vayamos aquí nosotros expandiéndonos no, va a estar todo el rato vamos a tener todo el rato a los alienígenas detrás nuestra para que no para que no podamos seguir con nuestra guerrilla para aplastarnos antes de que nos volvamos más fuertes y nos extendamos por todo el mundo porque claro, es uno de nuestros objetivos. Tenemos que ir haciendo contactos con las células rebeldes de todas las zonas del planeta y crear una red así bastante grande con la que aumentar nuestros recursos y luchar contra los soldados. Entonces, con esos eventos oscuros ocurren distintos modificadores en la partida que nos van a fastidiar bastante ya sea por ejemplo con un ovni que nos va persiguiendo y tenemos que estar esquivándole todo el rato en el mapa que acabáis de ver por lo que si a lo mejor estamos haciendo una cosa invirtiendo días y vemos que se acerca el ovni nos tenemos que ir de allí antes de terminar y da dificultad o que por ejemplo haya ataques de represalias antes, etc. y pueden pasar un montón de cosas hay muchísimos eventos oscuros le dan mucho dinamismo a la partida y nos van a fastidiar bastante ya os lo puedo asegurar. bueno esto que estáis viendo aquí es justo los preparativos antes de la misión como siempre pues elegimos los cuatro soldados o más dependiendo de si ampliáis la base o os expandís pues podréis mandar a más soldados a las misiones pero en un principio empezamos con cuatro y bueno desde aquí pues vamos eligiendo las armas que queremos para ellos también los objetos cuando van subiendo a nivel también les podemos ir desbloqueando más ranuras etc. aquí es todo los preparativos para el combate y es algo que conviene mirarse bien antes de ir a la batalla por ejemplo pues tengo un soldado herido como en la primera parte cuando volvéis de una misión y tenéis un soldado herido puede tener distintos tipos de heridas pueden ser graves moderadas leves pues dependiendo de eso necesitará más días para recuperarse o no que también existen métodos para aumentar la velocidad a la que se recupera etc. es un juego que vuelve a ser muy profundo tiene un montón de opciones muchísimas y vais a tener que gestionar muchísimas cosas de hecho no os lo puedo mostrar tal cual pero más adelante de la aventura vais a llegar a un punto en el que vais a tener que jugar como una especie de guerra contra reloj contra los alienígenas y va a aparecer un medidor si ese medidor llega al máximo perdréis la partida por lo que vais a tener que estar todo el rato haciendo todo tipo de acciones cumpliendo misiones o cumpliendo objetivos para que ese medidor baje pero claro los alienígenas no van a parar de hacer cosas van a aparecer eventos oscuros para que ese medidor vaya subiendo y hace el juego que llega a ser bastante estresante incluso agotador porque vais a tener que tomar un montón de decisiones muy difíciles porque encima nunca vais a tener como el personal para hacer todo lo que queréis os van a faltar suministros van a empezar a aparecer como un montón de cosas a la vez todas de máxima prioridad y no vais a poder ir a todas tenéis que descartar una saber cuáles son las menos malas etc es un juego muy agobiante en ese sentido pero también muy satisfactorio claro todo esto también hace que el juego sea muy difícil mucho más difícil que la primera parte normal dificultad normal ya las misiones fáciles las vais a pasar bastante mal y luego aparte toda la gestión que también se ha dificultado con esto de los eventos oscuros ya digo es un juego muy desafiante el nivel normal de aquí es perfectamente más difícil que el difícil de la primera parte y bueno aquí estamos ya dentro de una misión y como podéis ver pues en este sentido se mantiene prácticamente igual que en enemy unknown nos volvemos a mover por un mapa con los movimientos divididos como en casillas el terreno que aparece marcado en azul es donde nos podemos mover usando una sola acción y el amarillo es que si queremos llegar hasta allí pues tenemos que invertir las dos acciones de nuestro personaje lo suyo suele ir avanzando de una en una con los soldados más o menos con todas vuestras unidades más o menos juntas protegiéndose y cubriéndose unas a las otras porque claro como hay esta niebla de guerra por ejemplo aquí ha avanzado un poco y han aparecido estos dos pero si me hubiera lanzado para adelante hasta la zona amarilla pues me habría quedado sin acciones a lo mejor para atacar ahora o para contrarrestar o para hacer cualquier cosa que me evite quedarme vendido como veis la forma de apuntar y todo es exactamente igual es una jugabilidad muy parecida pero claro también tenemos que tener en cuenta que a pesar de que sigue siendo la misma base jugable existen un montón de enemigos nuevos los viejos enemigos tienen muchísimos nuevos patrones de ataque tenemos también pero no solo los enemigos también nuestros soldados nuestras unidades han evolucionado las armas que podemos conseguir el equipamiento es todo nuevo incluso las clases viejas las clásicas han sido totalmente rediseñadas para que no para que no se sienta como que estamos jugando un reciclado de hecho si tenemos las mismas reglas pero hay que aprender a jugar otra vez porque tenemos que saber como hay que utilizar cada uno de nuestros recursos y como nos tenemos que enfrentar a los enemigos bueno aquí también podéis ver ahora mismo ese fuego que aquí los escenarios ahora son muchísimo más interactivos que en la primera parte bastante más y por ejemplo si ese fuego estuviera una parte de hierba de la que veis por ahí ese fuego se empezaría a extender y se generaría un incendio y nos puede dar beneficios estratégicos como generar un incendio o una zona más o menos cercana al enemigo para que el fuego le obligue a moverse y a salir de sus coberturas las armas cuerpo a cuerpo que acabáis de ver aquí son también otra de las novedades de esta entrega son muy fuertes y muy contundentes pero claro son cuerpo a cuerpo tenéis que exponer a vuestros soldados y no siempre es recomendable pero claro también tienen el plus de que son muy 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 poderosas de hecho con esa unidad con la que acabo de matar a ese enemigo he llegado a hacer bastantes destrozos destrozos con ella sola pero también he recibido bastantes más golpes de la cuenta porque a veces la he expuesto demasiado pero es un tipo de unidad los comandos que os van a ser muy recomendables sobre todo porque os van a permitir quitaros de en medio a una unidad muy poderosa que aparezca de repente y quitarla y ya al menos si recibo un golpe de otras que no sean tan fuertes pues mira vamos ya digo el juego es muy difícil y no van a parar de no vais a parar de encontraros trampas emboscadas os van a aparecer combinaciones de enemigos complicadísimas o vamos es que no tiene piedad alguna y luego volvemos otra vez con el tema de los porcentajes si ya jugasteis la primera parte os daríais cuenta de que un 80% a veces parece que en vez de ser un 80% de probabilidad de acertar sea un 80% de probabilidades de fallar le da ese toque total de estar todo el rato en tensión de que nunca estás seguro de que te van a poder aparecer por todas partes de que parece que vas a terminar la misión solo queda un alien le pegas y de repente te aparece uno más fuerte de la nava y te mata un personaje al morir ese personaje los otros entran en pánico y pierdes el control de ellos luego coge ese otro nuevo que ha aparecido ahí y controla a tu unidad más poderosa y con esa unidad más poderosa mata a los dos que han entrado en pánico vamos en un turno te pueden hacer de todo es un juego que tienes que estar todo el rato mirándolo bien y claro fallar a lo mejor un disparo puede ser lo peor siempre estás jugando con eso de que no vas a estar seguro nunca de que realmente vas a acertar tienes que estar intentando calcular como podrías subsanar un error de un personaje que falla un disparo es ya lo digo es muy muy desafiante llega a ser frustrante incluso en ciertos momentos de estas que a lo mejor has creado una emboscada perfecta o un movimiento muy bueno que tienes todos los porcentajes a tu favor y de repente ves que todos los personajes empiezan a fallar se quedan vendidos porque como no han fallado como han fallado al matar a ese enemigo tan poderoso que te querías quitar de en medio ese enemigo contraataca y los revienta ya digo bueno aquí veis otro nuevo otro nuevo tipo de enemigo que aquí parecía que ya solamente me quedaba un enemigo lo he matado y que ha pasado que me he quedado vendido con mi comando me ha aparecido ese enemigo de la nada que es uno de los nuevos enemigos de este juego bueno aquí ahora porque solamente hay uno en esta misión y es la primera en la que salen pero de esos ya os voy avisando de que os preparéis en las misiones en las que empezáis a ver civiles tened mucho cuidado con lo que os pueda parecer y vamos este es solo un ejemplo de los muchísimos hay muchísimos tipos de alienígenas y de enemigos lo van a hacer pasar bastante mal porque además con los viejos os vais a tener que acostumbrar a las nuevas cosas que hacen los nuevos cuando aparecen por primera vez no sabéis cómo os van a atacar no sabéis qué pueden hacer es un juego que se pasa bastante mal en todo momento y que no os va a dar cuartel y bueno aquí si mi francotirador lo hubiera acertado y este hubiera acertado me lo habría podido cargar antes de que atacara mi personaje pero como ya me ha fallado uno con este no tengo el daño suficiente para acabar con ella con el monstruo pues al menos vamos a ir quitándole vida y es que acierto claro porque un 66% es precisamente como he tenido suerte como veis también la sucesión de turnos es un poco lenta a veces el juego tiene unos cuantos bugs especialmente relacionados con la cámara o que a veces se ralentiza mucho el cambio al turno del enemigo o cuando o cuando van a hacer alguna acción bueno me ha quitado cuatro puntos de vida sostenible bueno como veis también como he comentado antes los escenarios son mucho más interactivos de hecho casi cualquier cosa del escenario se puede destruir no solamente cobertura sino que incluso podéis coger un muro destrozarlo o cargaros medio edificio y pasar por medio para haceros un atajo o para pillar desprevenidos a un enemigo que esté cubriéndose en el otro lado de la pared etcétera tenéis muchas posibilidades estratégicas en ese sentido y le sienta muy bien además los mapas están muy bien diseñados tienen muy bien colocadas los distintos niveles de altura que es algo también con lo que tenemos que jugar también las coberturas están todas perfectamente colocadas las trampas también por donde te las van poniendo la situación de los enemigos etcétera está bastante cuidado en ese sentido bueno ahora os voy a enseñar otra de las novedades del juego que es el sigilo el modo ocultación pero antes pues bueno os enseño aquí lo que ocurre cuando termináis una misión como veis pues nos dan una puntuación nos dicen cuántos soldados nos han muerto cuántos tenemos herido cuántos enemigos nos hemos matado de hecho incluso cuando estamos aquí volviendo mientras está cargando otra vez la la partida pues tenemos nos dicen hasta nuestras estadísticas que nos han sido nuestros mejores soldados nuestra media de hecho podemos conseguir distinto como veis ahí por ejemplo conseguir un nuevo récord en la media de daño por ataque un pequeño detallito que tampoco es que te vayan a aportar mucho pero siempre suelen subir la moral obviamente cuando salen bien las misiones aunque también os aviso de que vais a fracasar muchas misiones un solo objetivo dentro de una misión un solo objetivo que aún sigue ahí ya se considera misión fracasada que mucho cuidado y bueno esto es lo que os he comentado antes pues un personaje que ha vuelto con heridas moderadas necesitará unos cuantos días para recuperarse y el resto se puede seguir perfectamente de misiones porque no tiene ningún tipo de herida salud y lesos también se hace el recuento de lo que hemos conseguido a lo largo de las misiones no solamente son cadáveres sino también podemos conseguir objetos y distintas cosas que podemos encontrarnos mientras hacemos las misiones de hecho a lo mejor matamos un enemigo y suelta objetos objetos que tenemos que ir rápido a por ellos porque desaparecen tras tres turnos algo pues que también le da un poco más de vidilla también claro los nuevos cadáveres que consigáis o los nuevos objetos pueden conseguir que podamos desarrollar nuevos tipos de investigaciones en el laboratorio y pues aquí por ejemplo como he matado a dos nuevos tipos de enemigos no había matado antes puedo hacerles la autopsia y conseguir distintas ventajas con esta investigación mis expectativas eran altas pero las ha superado bueno y como os adelantaba antes aquí tenemos lo que sería el modo ocultación que hay misiones que no todas mucho ojo con esto son solo algunas en las que comenzamos ocultos los enemigos no nos ven así que los enemigos no se van a estar moviendo para buscarnos y atacarnos en todos los turnos entonces ¿qué pasa con esto? tenemos que aprovecharnos de esta situación de que el enemigo no sabe que estamos aquí para ir moviéndonos entre sus filas poco a poco con cuidado totalmente ocultos y diseñar una emboscada o intentar cumplir nuestro objetivo sin que nos vengan algo que generalmente pues no vais a acabar siempre a base de tiros pero claro si montáis una buena emboscada vais colocando poco a poco a vuestras unidades en sitios estratégicos aprovechando de que os miráis las rutinas de movimiento de los enemigos porque suelen moverse siempre siguiendo las mismas rutas pues vais a estudiándolo y vais colocando bien a vuestras unidades para tenerlas en el momento oportuno realizáis un ataque dejáis a las otras unidades en modo guardia y claro cuando habéis hecho el primer ataque todas las unidades darán la alarma e intentar como veis no están en coberturas porque como teóricamente no hay peligro pues es tan normal porque claro en el momento que demos la alarma ya el primer ataque entremos en su radio de detección demos la alarma intentando piratear algo y que fracasemos o incluso que hagamos ruido atravesando por ejemplo una ventana y rompiendo sus cristales pues entonces daremos la alarma y los enemigos correrán a buscar cobertura porque claro si tenemos a todos nuestros soldados preparados para cuando ese momento ocurre cuando están intentando buscar cobertura nuestros soldados dispararán y les atacarán sin que tengan los bonificadores que dan las coberturas entonces pues podemos montar estrategias que llegan a ser muy satisfactorias sobre todo cuando salen bien y las que prácticamente en un solo turno pues nos cargamos a 4 o 5 enemigos los que sean así de un plumazo o al menos los dejamos debilitados y aturdidos o lo que sea que necesitemos pero claro tenemos que planearla muy bien son difíciles de hacer es un tema complicado sobre todo porque falta como algo de control porque cuando los ponemos en modo guardia van a atacar siempre al primero que entre en su línea de visión cuando se estén moviendo y no podemos tanto decirle como oye tú solamente ataca a este cuando ese se mueva y si ese se mueve cuando estés en modo guardia y tú a ese otro entonces pues se dan situaciones que es mucho como que hay un poco de descontrol especialmente cuando hay varias unidades juntas porque si más o menos te lo planteas bien dejas más o menos cerca tus unidades de las que quieres que ataquen y suelen sucederse más o menos bien pero claro si hay dos o tres juntas a lo mejor por ejemplo hay una que tiene tres puntos de vida y otra que tiene cinco y tienes una unidad que quita cuatro puntos de vida y otra que quita seis pues claro tú a lo mejor te interesa que quita seis puntos de vida ataque a la que tiene cinco y la que quita cuatro que ataque a la de tres y a lo mejor te lo hacen al revés y se queda uno se queda uno de ellos vivo ese uno vivo te contrarresta es complicado y le falta un poquito de pulido para hacer más satisfactoria las emboscadas o al menos eso que tengamos ese plus y extra de control especialmente porque cuando hay misiones en las que empezamos en ocultación es de tener que hacer bien las emboscadas sí o sí o porque quiere decir que es que hay tantos enemigos y tan poderosos y te van a aparecer de tantos sitios distintos que mejor te quites de unos cuantos desde el principio o lo vas a pasar muy mal para salir con vida de ahí y especialmente como la emboscada encima salga mal empiecen a fallar empiecen a fallar tus soldados es prácticamente como muerte muerte del tiro es de mejor coge la partida y cárgala e intenta replanteártelo de otro modo si no quieres perder a todas tus unidades que probablemente sea lo que pase si eso sale así de mal y bueno de hecho para ejemplificaros pues os voy a poner de como una una emboscada puede salir mal no sino fatal o un ejemplo de una que puede salir bastante decente así pues veis un poco la diferencia de como estas suelen tener lugar esos postes con luces que estáis viendo ahí se pueden piratear porque para desactivarlos e incluso que nos den ventajas a piratearlos y de paso pues eliminamos una gran zona de vigilancia para poder movernos con todavía más libertad pero bueno aquí hemos quitado cuatro puntos de vida no ha quitado la vida que me hubiera gustado porque lo habría matado ese se ha quedado ahí con dos puntos de vida porque con nuestro mutilador puede llegar a quitar seis luego tenemos a este falla aquí bueno ahí habéis visto como se destruye la pared este que le quita tres pues no he matado a nadie los he dejado tampoco solamente a uno porque me he dejado otros dos que quedan vivo vamos un un desastre importante y en el que además pues me he quedado vendidísimo pero nada vamos a ver ahora esta misma situación planteado de una forma ligeramente diferente aquí por ejemplo yo creo que lo hice mal porque aquí en vez de dejar a este de guardia creo que con él debería de haber iniciado el ataque y dando una granada ahí para quitarme uno de en medio asegurarme de que el otro fuera a morir y con el resto pues matar a los que quedaban vivos pero bueno creo que no salió especialmente mal al menos salí con vida salí con vida de aquí con todo el mundo aunque esta misión os lo admito que la fracasé como veis arriba a la derecha me dicen el número de turnos que me quedan para cumplir uno de los objetivos y esta es otra cuando os aparecen este tipo de misiones que os dan unos cuantos turnos para cumplirlas los turnos están medidos al milímetro o sea mucho cuidado porque no os va a sobrar ni uno siempre vais a llegar justos o la vais a fracasar comenzamos la emboscada este ha soltado varios objetos que los he recuperado por estar justo ahí en el sitio ahora ya se ha dado la alarma comienza la emboscada este por ejemplo si lo hubieran hecho al revés si este hubiera atacado al otro que tenía solo tres puntos de vida y el gatling hubiera atacado al que se había quedado con vida ese habría muerto el tirón y la francotiradora podría haber atacado al sectoide pero bueno han sido han quitado a tres enemigos del tirón solo queda el cuarto claro esto era demasiado fácil solo cuatro enemigos de los enemigos más que me me van a atender una emboscada ellos por aquí aquí me ha fastidiado entero con el pánico porque esto no estaba previsto no hubiera disparado o algo turno perdido era justo la que tenía al lado para llegar a la misión y por eso la fracasé esta es otra tenéis que tener mucho cuidado con el estado mental de vuestros personajes que es algo muy muy importante para salir con vida en segundas situaciones y además si quedan con la moral baja son más susceptibles a ataques mentales o a entrar en pánico o a que sean controlados tendrán sus atributos empeorados y vais a tener que cumplir una misión con ellos en las que ellos no reciban ningún daño y la misión se cumpla con éxito para que se les quite la tontería de la de la moral baja por lo que es algo que vais a tener que medir muchísimo y que os puede fastidiar ya lo digo os puede fastidiar misiones enteras tener a un miembro con la moral baja porque aquí es que todo tiene que funcionar como un reloj y todo esto ya lo estoy hablando es el nivel normal es decir una misión que os marca como nivel fácil preparaos porque también la vais a sufrir bueno aquí estamos en otra misión y aquí os voy a enseñar pues un poco cómo funciona el pirateo del juego que no tienen demasiada ciencia y aquí no solamente se puede piratear pues postes estructuras ordenadores sino que incluso enemigos enemigos que si tenéis los artefactos necesarios los podéis piratear a ellos también e incluso con ciertas habilidades enemigos que sean robots los podéis controlar por lo que por lo que os puede dar una ventaja enorme imaginaos que hay un robot con unas estadísticas brutales lo lo controláis y tenéis de repente para vuestra causa un aliado poderosísimo que se puede encargar él solo de cargarse a varios enemigos bueno aquí salimos del modo ocultación he congelado un poco esto esto es algo que suele pasar bastante cuando se sale del modo ocultación cuando se va a hacer el cambio o a veces incluso cuando le toca el turno del enemigo bueno aquí voy a piratear a este soldado y como veis hay distintas probabilidades tienes que elegir cuál quieres intentar conseguir depende de vuestro nivel de pirateo tendréis más porcentaje o no y si conseguís el pirateo cumpliréis lo que aparece arriba a la izquierda por ejemplo tengo probabilidad 100% de cumplir con éxito el pirateo pero los dos bonificadores que me pueden dar pues no no tienen apenas porcentaje porque no tengo mucho pirateo con el personaje aseguraos que el de la izquierda al menos tengáis un buen porcentaje porque como salga mal cuando estéis en modo sigilo y lo que queráis sea desactivar algo probablemente acabaréis dando la alarma y se liará bastante parda antes de tiempo y esta emboscada ha salido bien parece que eran solo dos enemigos justo en el mismo turno nos aparece un nuevo enemigo suerte como tenía los otros personajes preparados para atender la emboscada si con suerte bueno pues no tiene bastante vida parece que no lo van a matar las animaciones también son un poco raras porque ahí por ejemplo no debía haberle dado a este personaje con la trayectoria que se apone a veces disparan a través de objetos sigue siendo un poco como la primera parte pero incluso más evidente se le nota que le falta un poquito un extra de pulido para estos detalles porque hay veces en las que es muy cantoso y es una detrás de otra y en las que a lo mejor va a hacer un ataque y te pone la cámara en plan cinematográficamente y la cámara no te enseña nada te lo tapa un objeto o algo etc bueno como veis los enemigos es que tienen de todo aquí por ejemplo con eso que me acaba de hacer me acaba de dejar a todo el mundo sin munición como veis están sin munición voy a tener que recargar voy a tener que atacar para matarlos pero bueno todo esto durante todas las misiones siempre os va a pasar de todo os van a aparecer enemigos que nos esperáis os van a hacer alguna triquiñuela va a haber algún giro argumental a lo largo de la misión que le dé la vuelta a cómo está ocurriendo el combate ya digo como he estado comentando a lo largo del vídeo es un juego que lo vais a sufrir donde nunca nunca os vais a sentir seguros bueno esto es lo que es XCOM 2 espero que os haya gustado el vídeo y os haya permitido haceros una buena idea de qué es lo que ofrece es un juego muy divertido o tan absorbente como la primera parte tiene el suficientemente número de novedades como para sentirse una auténtica secuela y no simplemente un corta y pega pues sí es continuista en cuanto a jugabilidad pues claro le mete todo lo necesario para que realmente se sienta como una secuela y se siga disfrutando igual es mucho más difícil que venir a la parte más desafiante pero claro también eso quiere decir que es mucho más satisfactorio cuando avanzas y consigues cumplir tus objetivos y especialmente si ya venís de la primera entrega ya estáis perfectamente entrenados para enfrentaros a lo que aquí os vais a encontrar bueno os lo he dicho espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau Gracias por ver el video.